Tras realizar protestas, llegaron a un acuerdo las 10 familias de la vereda Alfonso López del Corregimiento del Centro que reclaman la reubicación de sus viviendas ante el riesgo que genera un pozo petrolero cercano. El pasado viernes 8 de marzo se reunieron los representantes del proyecto La Siria Infantas y Ecopetrol en acompañamiento del alcalde Jonathan Vásquez. Bueno, los compromisos que se lograron en el día de hoy con Ecopetrol es en un acta plasmada para un tema de reubicación temporal con 45 días de gabela para Ecopetrol para poder responder con el tema de la, valga la redundancia, la reubicación temporal para las familias afectadas. Según Eber Díaz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alfonso López expresó que existe un plazo estipulado para la reubicación de las viviendas. El escenario de hoy fue muy constructivo, se dejaron unas claridades, se invitó al proyecto La Siria Infantas y Ecopetrol, se invitó a la responsabilidad para que dejemos de tomarle el pelo a las comunidades para que esto pueda fluir de una mejor manera, pero no, muy chévere, muy constructivo el espacio. Miles afectadas esperan que los acuerdos propuestos en la reunión sean establecidos, evidenciando el compromiso por parte de la alcaldía y el proyecto La Siria Infantas.